Hola, ha venido la compañera porque resulta que, si os dais cuenta, tiene el dedo totalmente inflado, ha intentado cortarlo con un alicate, ha intentado quitárselo con jabón para ver si se lo podía quitar y ha venido para ver si se lo podíamos cortar, ¿vale? Así que bueno, vamos a enseñaros, ya que se lo vamos a cortar, vamos a enseñaros cómo funciona la Raptor con el cortanillo, ¿veis? Esta parte de acá es con lo que corta los anillos. ¡Hala! Pues ya está, lo hemos cortado, espero que os haya gustado, ¡Nigera Raptor!